señores el dominicano la hace como sea y vídeos noticias siempre en el lugar de leche miren ahí como tenemos dos pescadores dos pescadores curando una caña de pescal en la maría trinidad sánchez san pedro de macorís mire ahí y pecar o pegaron algo tan de madre oye por eso tiene que estar pulado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dormiendo, eh! ¡Mérenlo ahí, señores! Los pescadores de San Pedro. ¡San Pedro que morí! ¡En alta! ¡Pescando bagre! ¡Pescando bagre! ¡Junior Noticias siempre en el lugar del hecho! ¡Dime, Randy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Cuántos pescados! ¡Cuántos pescados! ¡Pues dos, tres! ¡Lo que pasa es que ellos piquen y se van! ¡Está buena la cosa! ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! ¡Dime, Randy! ¿Qué es lo que hay? ¡Aquí haciendo rey a la gente! ¡Me dijo, no hay de otra! ¿Y la gorda? ¿Dónde está la gorda? ¡La preña! ¡Ahora no es gol! ¡Ah, la preña! ¡Ah, la preña! ¡Ah, la preña! ¡Ah, la preña!